Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube. Apple ha quitado a WhatsApp y la aplicación Threads de su tienda de aplicaciones en China, señores. Esta noticia nos llega de New York Times, en donde Apple dice que fue ordenada por el gobierno chino a quitar WhatsApp de su tienda de aplicaciones. Ok, Apple lo eliminó, no solamente WhatsApp, sino también la aplicación de Threads de su oferta de aplicaciones el viernes por orden de Beijing, la capital de China, en medio de tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China, señores. Apple dijo que retiró las aplicaciones de WhatsApp y Threads, propiedad de Meta, de su tienda de aplicaciones en China el viernes por orden del gobierno, lo que podría intensificar la guerra por la tecnología entre Estados Unidos y China. El fabricante de iPhone dijo que el regulador de Internet de China y la administración de ciberespacio ordenó la eliminación de WhatsApp y Threads de su tienda de aplicaciones por motivos de seguridad. Apple dijo que cumplió porque estamos obligados a seguir las leyes de los países donde operamos, incluso cuando no estemos de acuerdo. O sea, no es que Apple está de acuerdo con lo que está haciendo China, pero tienen, tienen que ceder, tienen que hacerlo porque ellos sirven en territorio de China. Un portavoz de Meta dirigió las solicitudes de los comentarios de Apple. El Wall Street Journal informó anteriormente sobre la eliminación de las aplicaciones. Ok, fue de Wall Street Journal el que avisó primero. Pero esto, yo tenía entendido que WhatsApp no funcionaba. Parece que en algunas, algunas partes de China, porque si yo he hablado con gente en China y no usan WhatsApp, usan WeChat o me hablan por Telegram, hasta por Skype, pero no usan WhatsApp. Pero al parecer ahora fue quitado de todo. Ok, de todas las tiendas. Aún así, los usuarios chinos pudieron descargar WhatsApp y usarlo como ayuda de una red privada virtual o un VPN. Señores, VPN es la forma de que el gobierno no se dé cuenta qué aplicaciones usted está usando. Yo tengo uno y recomiendo uno que lo voy a dejar aquí debajo si ustedes quieren. Y también quería agregarle esta noticia que le acaba de publicar Mario Naufal, que es de WhatsApp también y Telegram, pero en Brasil. Breaking, noticia de último minuto. Brasil, la Suprema Corte de Brasil, va a banear WhatsApp y Telegram. La misma Corte Suprema que está tratando de censurar X, Twitter, anteriormente conocida como Twitter, está reportando una lucha. Se inclina por una prohibición a nivel nacional de las aplicaciones de cifrado de mensajería como Telegram y WhatsApp. El juez Exxon Fachin preside el caso, que depende de aspectos de ley de marco civil y se espera que concluya el 26 de abril. Esta decisión podría llevar a que estas aplicaciones sean eliminadas de las tiendas, lo que afectaría el acceso de los brasileños. El tribunal había ordenado previamente una suspensión nacional de WhatsApp durante 72 horas, después de que la aplicación no cumpliera con una orden judicial para romper un cifrado de datos para una investigación criminal. O sea que el gobierno de Brasil busca por venganza. Como WhatsApp no quiso romper su inscripción para una investigación, ellos ahora quieren banear estas dos aplicaciones. No solamente WhatsApp, sino que Telegram. Pero WhatsApp está siendo afectado directamente en China con Apple. Al quitarlo de su Application Store, esto es muy, muy fuerte, señores. Y Apple no le ha hecho la culpa. Apple tiene que ceder, aunque, aunque aquí en los Estados Unidos Apple no cede de la misma manera. Bueno, sí, porque quitó, cuando lo está, bueno, los Estados Unidos le dijo a Google que quitar a Google de Huawei. Sí lo hace, pero cuando los Estados Unidos le pide a Apple abrir un teléfono, Apple, el FBI, Apple le dice que no. Pero aquí parece que es que le están pidiendo por seguridad de su país quitar estas dos aplicaciones y Apple ha tenido que ceder y ha tenido que ser así. Díganme en los comentarios, señores, que ustedes piensan de esto. ¿WhatsApp está en problemas o esto es algo solamente en China? Aunque vemos que China y Brasil también están buscando eliminar estas aplicaciones. Y eso ha sido todo por el video. Si les gustó, como siempre, una manita arriba. Agarré el micrófono aquí para ver cómo, si mejora el eco un poquito. Díganme en los comentarios. Marciano Tech, cierra sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!